Este 6 de enero los Reyes Magos no pudieron llegar a todos los hogares poblanos. Los hijos, primos, sobrinos y nietos de la familia Hernández se quedaron en espera de los preciados obsequios. Oye nena, ¿qué te trajeron los Reyes Magos? Nada. ¿Les pediste algo? Sí. ¿Qué les pediste? Un enuco. Oye mi amor, ¿a ti te trajeron algo los Reyes Magos? No. ¿Les pediste algo? Sí. ¿Qué les pediste? Una bicicleta. ¿Y qué pasó? ¿Te la trajeron? No. Triste porque le pedimos algo a los Reyes pero no nos la trajeron. Oye, ¿por qué crees que no tienen mucho trabajo los Reyes Magos? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dicen en casa? ¿Por qué no? Porque no tenían dinero. Por segundo año, la situación económica hizo que Melchor, Gaspar y Baltasar no pudieran llevar los regalos hasta el pie del árbol. Se siente muy triste, ¿no? Porque yo tampoco nunca tuve nada. Y siento mal que mis nietos no, mis nietos y mis sobrinos tampoco tengan un juguete. Claro. Entonces sí me siento mal. Claro. Oye, compartirles lo que yo tengo, darles y, pero pues desgraciadamente pues a veces no me alcanza. Bueno, yo sentí más fue por mi otra niña porque dice que no, que no le trajeron porque no se había portado bien y todo eso. Entonces yo le dije, no, hija, no es eso. Sino que pues también ahorita está en una situación que no. Y dice, bueno, pero a lo mejor para el otro año sí nos traen. A pesar de las circunstancias, los pequeños mantienen viva la ilusión y confían en que el próximo año será diferente. Con sus juegos y la unión familiar, tratan de olvidar que este año no recibieron la visita de los Reyes Magos. Estaba jugando a la comidita. Oye, ¿cómo cuántos niños hay acá y qué son? ¿Son tus primos? Sí. ¿Todos son tus primos? Sí. ¿Y cómo cuántos son? ¿Quién sabe? Sí, es lo más importante, que estemos juntos y que no nos ha pasado como la otra vez un desastre del agua y todo eso, porque a eso estamos también, en efecto, cuando el frío, el agua, porque se da cuenta si hay casitas de cartón todavía. Son 60 los pequeños integrantes de la familia Hernández, entre hermanos, primos, sobrinos y nietos, quienes esperarán con la misma ilusión la llegada de los Reyes Magos el próximo año. Con imágenes de Giovanni Palma, Monserrat Navedo, informó en SICOM Noticias. Bueno, pues, lamentable esta situación. Esperemos que el próximo año los Reyes Magos siguen con esta dirección. Donde sí llegamos.